A.N.X. El Orfanato Danza Kuduro Luchan con el rey La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Oye Kuduro Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar Se llamó de no lo que fui para danzar ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Con sacuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro Vem, 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 sabes bem, vem que é só dançar No me gusta doar Me da minha tua mão, não me digas, não vem dançar Ninguém vai parar Neste futuro, balança que é uma loucura Morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver este futuro, balança que é uma loucura Morena, trai a meu lado, que vai ficar parado Oh, 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 oh La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Dona la cabeza y sacude duro Danza, 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 danza Kuduro, hoy, 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 hoy Si yo por él no lo irá a ti para lanzar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te cansi ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Lucha en el sol El rey, danza Kuduro Danza Kuduro